Muy buenos días amigos de Todos Altos, estamos en compañía del abogado Daniel Luna, que nos va a comentar qué es lo que pasa en el Colegio de Magistratura, cómo está doctor Buendía. Buenos días. Bueno, el Colegio y la Asociación de Magistrados han sacado ese comunicado, como usted bien dice, y creo que ese comunicado tiene dos principales destinatarios, digamos, al doctor Abel Cornejo y a mí en particular. Creo que allí se habla, se dice, de una cierta preocupación de los jueces respecto de estas presiones que estarían sucediendo sobre los jueces. Mi intención no es meter ninguna presión, sino simplemente de que la comunidad de Salta se entere sobre lo que está sucediendo y cómo fue el fallo. Creo que, en resumidas cuentas, esa expresión de preocupación es una expresión de preocupación velada. En realidad lo que están diciendo es, cállense, que la comunidad de Salta no se entere lo que sucede. Eso sí realmente me parece preocupante, porque la comunidad de Salta se tiene que enterar de todo lo que pasa, de todos los detalles, hasta el más mínimo detalle de lo que sucede en tribunales, y sobre todo de los fallos y cómo son dictados esos fallos en tribunales, porque afecta a toda la comunidad. Cualquiera de nosotros puede estar un día sentado en el banquillo de los acusados y necesita de esas garantías. De las garantías que da la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, sobre todo. Entonces, si el artículo 160 de la Constitución Provincial prevé un procedimiento de yuri, es porque está dispuesto para usarse. Entonces dice ahí, cualquiera del pueblo, así dice la Constitución, cualquiera del pueblo puede iniciar un yuri. Bueno, en este caso, el señor Condorí tiene sobrados motivos para iniciar ese yuri, porque el fallo realmente fue vergonzoso, porque no se lo condenó con ninguna prueba. El fallo condenatorio no tiene ninguna prueba que lo sustente, solamente tiene indicios, dos indicios. Uno es el ruido de una motocicleta y el otro es un olor a saumerio. El ruido de la motocicleta es un testigo, escucha desde su departamento y asume que es la llegada del señor Condorí al departamento de la señorita Cintia Fernández. Y entonces, porque ella dice que lo reconoce al ruido, pero ella no lo vio al señor Condorí. Ni siquiera vio la motocicleta, ella solamente escuchó el ruido de una motocicleta. Y eso no es una prueba. Prueba hubiera sido si ella lo hubiese visto al señor Condorí. Quizás si ella se hubiese asomado a la ventana y lo hubiese visto, eso sería una prueba. Pero queda en el terreno de los indicios porque ella solamente lo escuchó. No vio ni la moto ni al señor Condorí. ¿Y por qué los jueces entonces deciden condenarlo a Condorí a una pena de más de 20 años y se da como finalizado este juicio? Bueno, justamente eso es lo que estoy diciendo. Es escandaloso. Esta defensa ha presentado un recurso de casación con 16 puntos de agravio. Y uno de ellos es este que le acabo de mencionar. La falta de prueba para condenar. Ese es el punto realmente el más importante de los 16 porque condenar sin pruebas está prohibido por la ley. Está prohibido por nuestra Constitución Nacional. El debido proceso. En esta etapa final, ya cuando se dicta la sentencia, el juez tiene de dado dictar una sentencia condenatoria sin pruebas. En este caso solamente lo hace con indicios. Dice, son muy buenos indicios. Palabras más, palabras menos, dice así. Realmente en varias fojas del fallo se dedica a decir o a argumentar de que esos indicios son muy buenos. Pero son indicios al fin, no son pruebas. Y por otro lado está el olor a Saumerio, que es ese que siente un vecino, que es el marido de la otra señora que escuchó el ruido. Y dice que el olor a Saumerio, él lo siente cuando abre la puerta del edificio. Y lo relacionan con una tablita de Saumerio, un porta Saumerio que había en la escena del crimen. Entonces, eso, ¿cómo hace el fiscal y cómo hacen los tres jueces para llegar a la conclusión de que a ese Saumerio lo prendió Condorí? Sí, es realmente algo que sorprende y me parece que a todos y cualquiera de la comunidad de Salta se deben estar sorprendiendo en este momento. Cuando les cuento que no hay pruebas, hay solamente dos indicios para decir que Condorí estuvo ahí el 27 y el 30. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Más información en todo saludo.